El mundo se acerca al millón de muertes por la COVID-19 y a los 33 millones de casos, inmerso en gran parte en una nueva ola del coronavirus, con nuevas medidas para frenar su avance y sin vislumbrar todavía un final. Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, América se sitúa al frente con algo menos de la mitad de los casos, 16,3 millones, seguida del sur de Asia con 6,8 millones y Europa con 5,6 millones. Por países a la cabeza se encuentra Estados Unidos con más de 7 millones de casos y a continuación se sitúan la India, Brasil, Rusia, Colombia, Perú, México, España y Argentina. En Europa, España lidera la incidencia con 290,2 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, seguida por Francia, Bélgica y Países Bajos. Sigue al frente también en casos acumulados con 748.266, de acuerdo con el Ministerio Español de Sanidad. Si bien en América se registra un descenso, aunque lento, de casos diarios, aún por encima de los 100.000, en Europa el aumento es incesante y rápido con jornadas próximas a los 80.000 contagios. El dato positivo es que se contabilizan menos fallecimientos en esta segunda oleada del coronavirus en Europa, menos de 1.000 al día, hasta los 234.000, frente a la estabilidad de este indicador en América, con casi 550.000 defunciones totales, en algunas jornadas más de 3.000. Gracias. Gracias. Gracias.